Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FI de Sebastián Fell y seguimos con nuestra serie sobre Nashid Nesmedinov y en este caso vamos a ver la partida que para mí es el sacrificio de dama más espectacular de todos los tiempos, obviamente no vi todas las partidas de la base de datos pero he visto muchos sacrificios, muchas partidas espectaculares y ninguna como esta. Si esta partida no la vieron la tienen que ver si o si, no se la pierdan y si ya la vieron les recomiendo reverla igual porque como siempre en este canal vamos a tratar de profundizar lo más posible en el sacrificio y tratar de entender si el sacrificio no solo además de muy hermoso y muy espectacular sino si también el sacrificio es correcto que después de todo eso debería ser lo más importante. La partida que vamos a ver hoy es de vuelta con Nashid Nesmedinov de blancas contra Oleg Chernikov, entonces jugó nuevamente en un campeonato por equipos de la RSFSR de 1962. Como ya sabemos Nesmedinov siempre jugaba de 4 y contra la siciliana como sabemos siempre jugaba la variante abierta. La variante abierta es la variante más agresiva y probablemente la mejor si ustedes quieren en algún momento intentar refutar la siciliana lo más probable es que tengan que jugar la abierta. Luego el problema de jugar la abierta es que involucra un montón de opciones por parte del negro. En este caso el negro al jugar en su cuarta jugada G6 está decidiéndose por la variante del dragón acelerado. Uno de los mayores problemas del dragón acelerado es que le permite al blanco jugar C4 que es la variante de Maroxi. Sin embargo esta línea no es muy de la grada de Nesmedinov, Nesmedinov prefería más un juego de piezas y por lo tanto caballo C3 va mucho mejor con su estilo. Alfil G7 también hace el caballo central que es simplemente defendido, caballo F6, alfil C4, enroque corto y alfil B3. Esta es una de las posiciones más importantes dentro del dragón y en este caso la jugada más popular para el negro es la jugada D6 que transpone a un dragón normal. No un dragón acelerado sino un dragón de lo más normal. Hay otras jugadas posibles, incluso hay una jugada como A5 que es interesante, es medio lancera tal vez pero es interesante. Hay varias opciones, una jugada que no es opción es la jugada caballo A5, esto ya se sabe por lo menos desde 1958, una partida entre Vastrikov y Jankovic. Jankovic un jugador que ya hemos visto en este canal, ya hemos visto una partida de Jankovic, incluso si no me equivoco vimos una partida de Nesmedinov contra Jankovic. Jankovic jugó caballo A5 y caballo A5 pierde porque viene la muy fuerte E5. Después de caballo por B3 comemos el caballo de F6 y si nos comen la torre comemos el alfil, después el caballo de A1 está perdido y el blanco obtiene dos piezas menores por la torre. Y lo más importante de todo es que el negro perdió su alfil del dragón, su alfil de fianchetto y por lo tanto las casillas negras de su enroque quedaron debilitadas. Esto es una clarísima ventaja para el blanco. Es curioso que esto mismo, este caballo A5 error que se jugó en 1958, volvió a cometer el mismo error Rezhevsky al año siguiente, si me equivoco en el 59. Rezhevsky jugó caballo A5, parece que no conocía el antecedente de esta partida soviética. Recordemos que en aquel entonces no era tan fácil ver las últimas partidas jugadas. Pero Rezhevsky tuvo el problema, el inconveniente de que de blancas jugaba el gran Robert Bobby, James Bobby Jr. Jr. no, Fischer, le cambié el apellido. Y Fischer sí sabía todo. Fischer seguía muy bien las publicaciones soviéticas y por eso jugó E5 sin dudarlo. Y Rezhevsky en vez de jugar caballo por alfil, que es probablemente lo mejor, jugó caballo E8. Pero caballo E8 pierde también por alfil, por F7, una jugada muy bonita. Y coma de lo que coma, no es muy importante. A cualquier lado viene caballo E6 y la dama de D8 está encerrada. Rey por caballo es imposible porque después de dama por D5 el blanco da mate en pocas jugadas. Por lo tanto Rezhevsky acá perdía la dama y en la jugada A11 tendría que haber abandonado. No abandonó, entregó la dama, pero es completamente desesperada la posición. Así que caballo A5 es un gravísimo error. Todo esto para contar esa pequeña y linda historia, pero en realidad Chernikov no cometió este error porque ya las dos partidas eran bastante conocidas en este entonces y Chernikov jugó caballo G4. Es un truco táctico típico en la dragón, en realidad es un simple cambio de piezas. Si comemos el caballo, el negro recupera inmediatamente el caballo en D4. Y además el caballo en D4 no solo es una pieza fuerte, sino que puede cambiarse por alfil de B3, que es una buena pieza por parte de blanco. Y además el negro también tiene unos rayos X del alfil sobre la dama blanca. La siguiente jugada del negro podría ser D6 desarrollando con tiempo o incluso D5, atacando el centro blanco y eliminando el único peón central que tiene blanco. Por lo tanto el blanco tiene que sacar la dama. La teoría de aquel entonces recomendaba la jugada dama D1 como la mejor y había varias partidas con esta línea. Pero en vez de eso, Nesmedy no juega a dama H4. A dama H4 tenía el problema que en aquel entonces se consideraba que llevaba a tablas. Porque viene dama A5. Dama A5 está amenazando comer alfil de B3, aprovechando que la torre de A1 está en el aire. Entonces el blanco no puede comer de A, tiene que comer de C. Y eso arruinaría sensiblemente la estructura de peones. Por lo tanto el blanco juega en roque corto, defendiendo las torres. Entonces ahora puedo jugar A por B3. Pero en esta situación el negro juega alfil F6. Y esta posición se consideraba tablas en aquel entonces. El problema es que la dama blanca no tiene muy bien a donde irse. Lo mejor para el blanco era dama H6. A lo que venía alfil G7, dama H4 y alfil F6 con repetición de jugadas y tablas. ¿Por qué dama H6 se consideraba la mejor? Porque las únicas otras dos casillas que tiene, en realidad tiene tres casillas de blanco. Tiene G3, G4 y F4. O H3. Pero bueno, ir a G4 o H3 permite que el negro mueva su peón D con ganancia de tiempo. Por ejemplo, si dama G4, D6. Entonces jugó en otra partida entre Fischer y Rachevsky. En donde Fischer de blancas no consiguió ninguna ventaja. Y no debería sorprendernos porque en realidad el blanco jugó dama H4 y dama G4. O sea, básicamente perdió dos tiempos con la dama en plena apertura. Y a menos que sea una sutileza enorme, eso no debería ser bueno. Entonces, dama G4 no sirve. Y las otras jugadas que son irse a F4 o G3. A cualquiera de las dos, por ejemplo, si dama F4. Viene un pequeño truco táctico que es dama por C3. Y a peón por jugar caballo jaque y recuperar la dama. Llegándose a este final en donde la estructura de blanco es un tanto deprimente. Y el negro acá obviamente no tiene ningún problema. Entonces, en vez de jugar este final que luce malo para el negro. El blanco solía preferir jugar dama H6 y hacer tablas. Sin embargo, acá hay una linda historia. Como les dije en el primer video. Yo estoy siguiendo este libro. Que es uno de mis libros más preciados. En donde Neshmeddinov analiza sus propias partidas. Lamentablemente, como suele pasar cuando un maestro analiza sus propias partidas. A menos que esté retirado. Siempre le quedan algunas sin analizar. Y esta en particular no está en el libro. O no está analizada por Neshmeddinov. Sí está analizada por un amigo de Neshmeddinov. El maestro Bolojin. Aparentemente, en una segunda o una posterior edición del libro. Pero Bolojin analizó otras partidas que Neshmeddinov no había analizado. Y las agregó al libro. Pero la partida no está analizada por Neshmeddinov. Pero Bolojin era un amigo. Y acá nos cuento una historia muy interesante que quería compartir. Como les dije. En esta posición se consideraba de tablas. Y muchas partidas habían continuado con dama H6, dama H7 y repetición. Entonces, Chernikov acá estaba seguro. Pero que Neshmeddinov había decidido tener un día de descanso. Esto nos dice Bolojin. Y Bolojin aclara que incidentalmente. Él no puede recordar una sola oportunidad. En la que Neshmeddinov haya tenido la idea de descansar. Él amaba el ajedrez demasiado. Como para tomarse un día en el tablero y no ser creativo. Bueno, son las palabras de un amigo. Parece que Neshmeddinov en esta posición. Al no querer tablas. Se puso 40 minutos a pensar. Y obviamente cuando uno está 40 minutos pensando. El rival se cansa. Entonces Neshmeddinov se levantó del tablero y se puso a pasear. Y mientras estaba paseando. Esperando que el blanco ofrezca tablas. Se acerca a Bolojin. Y le pregunta. ¿Tú sabes en qué estaba pensando Rashid Giviatovich tanto tiempo? Siempre los rusos se llaman por los dos nombres. Y le dice. Esta posición está en las muertas. Si quería haber seguido jugando. Debería haberlo pensado antes. Ya acá no hay vuelta atrás. Antes de que Bolojin le pueda responder. Parece que un chico. Tengo la sensación de que debía ser un muralista. En aquel entonces no existía internet. Entonces la gente para ver las partidas. Generalmente los torneos eran en teatros. Y atrás de los jugadores había murales. Tableros murales. Tableros gigantes. Y había chicos que movían las piezas. Para que se pudieran ver los tableros de lejos. El muralista se le acerca a Chernikov. Y le dice. Señor, señor. Le sacrificaron la dama. Obviamente cuando Chernikov llega al tablero. Y ve que Nesmedinov jugó dama por F6. Se vio un poco sorprendido. Y lo cierto es que parece que Chernikov no se volvió a levantar del tablero. Porque ya tenía bastante para analizar. Esta jugada es simplemente brillante. ¿Por qué es brillante? Porque no es un sacrificio de dama que gane de corrido. No es esas combinaciones que hay muchísimas. En donde un bando entrega, entrega, entrega. Jaque, entrega otra vez. Y da mate. No. Nesmedinov simplemente entrega a la dama. Y después va a seguir jugando como si no pasara absolutamente nada. Son sacrificios muy difíciles de calcular. Y con muy difíciles me refiero a imposibles de calcular. Y están enormemente basados en la intuición. Pero ahora en la actualidad, gracias a la computadora, podemos hacer análisis un poco más estrictos. Un poco más rigurosos de lo que se hacía en aquel entonces. Así que estamos en mejores condiciones como para intentar decidir si este sacrificio es bueno objetivamente o no. Lo iremos descubriendo de a poco. Lo cierto es que el negro tiene varias opciones. Comer la dama directamente permite al blanco jugar el fil por d4. Seguido de caballo d5 y caballo por f6. No solo comiendo un peón, sino también abriendo líneas contra el rey negro. Y el rey negro va a tener que moverse a h8, a g7 y van a haber descubiertos muy peligrosos. Así que veremos que en la partida el negro juega algo mejor que esto. Caballo por b3 no sirve tampoco. Hay varias opciones. Por ejemplo, podemos comer y estamos tocando la dama enemiga. Y si el negro intenta una jugada desesperada como dama por a1. El blanco tiene la jugada dama por e7. Amenazando simplemente el fil h6 y la torre de f8 están cerradas. Y por supuesto también estamos amenazando la dama. Si la dama negra intenta volver a defender la torre. Da al fil h6, dama d4 y ahora caballo d5 es ganadora. La amenaza es jugar caballo f6 y después comerse la torre de f8 y caer con pisa de más. Y el negro no lo puede evitar. Así que esto tampoco sirve. La única o la mejor para el negro es jugar caballo e2 jaque intermedio. ¿Por qué? Porque una vez que comamos nos comen y ahora caballo c3 estamos en la misma posición que vimos antes. Pero antes el alfil estaba en d4 y hasta en e3. ¿Por qué? Porque el blanco tuvo que perder unos tiempos comiendo el caballo y después volviendo. Y eso le permite al negro tener un tiempo extra con respecto a la captura inmediata de la dama. O sea, Nesmedinov entrega a la dama por solo dos piezas menores. Solo tiene un caballo y una alfil por la dama. Y además tuvo que perder tiempos con el caballo. ¿Es suficiente esto? ¿El blanco tiene suficiente compensación por la dama? Nadie lo sabe. La verdad es que el propio Nesmedinov estaba muy confiado en el sacrificio. Pero él mismo admite, o el amigo admite, que Nesmedinov tampoco estaba 100% seguro de que la combinación sea correcta. Lo cierto es que es un sacrificio puro de calidad. Es un sacrificio puro, un sacrificio posicional. Uno de esos sacrificios es en donde después simplemente se sigue jugando. Hubo un cambio en la armonía de la posición. Hubo un cambio en el material, a cambio de dinamismo. Porque las piezas blancas son muy activas. Como mencioné hace un rato, el blanco intenta jugar alfil d4, caballo d5 y tratar de comerse al peón df6. Mientras tanto, el negro tiene todas las piezas en primera fila, salvo la dama. Pero la dama en a5 no está bien ahí. Incluso la dama en a5 estaría mejor en d8 en su casilla original porque ella estaría defendiendo f6. Por lo tanto, las piezas blancas son mucho mejores que las piezas negras. Eso no me cuesta decidir. Ahora, que eso compense la dama, eso ya se necesita un genio o una persona con tiempo y de stockfish. En esta posición, como el blanco no tiene una amenaza muy concreta, digamos. El blanco está haciendo algo relativamente lento después de sacrificar la dama. El negro no está muy forzado y tiene muchas opciones. Y curiosamente, esta posición se ha jugado muchas veces después de esta partida en Ashmedino. Fue el primero en jugar dama por f6. Pero después se ha vuelto a jugar dama por f6. Y lo curioso es que en muchas de esas partidas el negro terminó ganando. En general, el negro tiene mejores resultados en esta posición que el blanco. ¿Eso quiere decir que el sacrificio sea malo? No. Quiere decir que el sacrificio lleva a posiciones tan complejas que no son para cualquiera. Uno necesita tener una habilidad especial, un muy buen cálculo, un muy buen instinto, una muy buena intuición. Pero necesitaba un montón de características para poder manejar bien estas posiciones. Y muchos se metieron en el sacrificio y tal vez no estaban aptos. Acá, obviamente, esta partida se publicó en un montón de revistas. Incluso en muchos canales de YouTube que han comentado ya esta partida. Y en las revistas de la época se sugirió que la mejor jugada para el negro acá hubiera sido d5. Que no es la que hizo el negro. El negro entrega un peón pero intenta acelerar el desarrollo. La idea de Nesh Medinov era acá jugar al fil d4. Que es muy muy interesante. Y lo más interesante de todo es que esta idea no se le ocurrió a nadie más que Nesh Medinov. En todos los análisis de la época los análisis empezaban con caballo por d5. Que es la jugada más obvia. Porque el caballo quería ir a d5 y ahora está yendo ganando un peón. Pero, y todos los análisis fueron por esta vía. Incluso, algunos análisis de la época se animaron a decir que después de al fil d6. Caballo por peón jaque. Rey g7 al fil d4. El rey negro podía escaparse de los descubiertos con rey h6. Y decían que en esta posición el negro estaba mejor. Y esto refutaba directamente el sacrificio de Nesh Medinov. Obviamente, esto es una gran mentira. Si esta posición se la ponen en el stopfish unos minutos. Les va a decir que el blanco tiene leve ventaja. Sí. El blanco tiene caballo, al fil y dos peones por la dama. Que, si hacemos las cuentas y volvemos a la primaria del ajedrez. El caballo valía 3, el al fil valía 3. Así que suman 6. Más dos peones suman 8. Y la dama sumaba 9. Entonces, 8 y 9 no es una muy grande desvendaja material. Eso sería como un preescolar de ajedrez. La verdad es que el rey h6 no está bien ubicado. Y el blanco puede hacer algo como torre a e1. Con la sencilla idea de tratar de pasar la torre por acá. H3 está defendida por el al fil, pero el blanco puede cambiar al fil si es necesario. Y la verdad es que el ataque continúa. Y la verdad es que el stopfish le gusta un poco más la posición del blanco. Lo cual demuestra que la intuición de Nesmeddinov durante la partida parece que fue mucho mejor que los análisis que hicieron después de la partida y con más tiempo otros maestros. Es curioso porque esta posición se llegó en otra partida de 1963, o sea, del año siguiente. Y en esa partida el blanco jugó h4 y después de muchos errores por ambas partes terminó ganando el negro. Pero la verdad es que el blanco estaba mejor. O por lo menos no estaba peor. Que ya es bastante decir después entre la dama por dos piezas menores. De todas formas, como estaba diciendo, todo el mundo analizó caballo por d5. Y la idea de Nesmeddinov no era caballo por d5, sino que la idea de Nesmeddinov era al fil d4. Lo cual muestra la gran imaginación que tenía. Porque se le ocurrió una jugada que a ningún otro se le ocurrió en el momento de la partida. Y con el fil d4 lo cierto es que el blanco también consigue una compensación suficiente por la dama. Así que la decisión de Nesmeddinov también era acertada. El negro tiene otras opciones. Por ejemplo, dama de 8. Dama de 8 es una jugada muy interesante que se jugó en el 2008. Entre un maestro internacional de blancas, Roskov, y de negras, Trekin, un maestro fide. Curiosamente esta partida se jugó en Kazan. Sabemos que Kazan es donde nació Nesmeddinov. Así que es un lindo homenaje. Lo interesante es que después de dama de 8 vino caballo d5. El blanco sigue con su plan. Torre 8, al fil d4, torre 6. El negro intenta defender el peón de f6 a toda costa. Y el blanco acá utiliza el peón f para ir al ataque. La idea es muy sencilla. Jugar f5 y abrir la columna f. Entonces, previniendo esto, el negro jugó torre d6. Y a f5 jugó g5. Y en esta situación, lo mejor para el blanco hubiera sido torre a 1. Probablemente con idea de jugar f5 y abrir más líneas. Y nuevamente, la computadora acá nos dice que el blanco tiene por lo menos compensación suficiente por la dama. Noten, las piezas del negro son todas bastante ridículas. En vez de eso, el blanco jugó h4. Algo que el negro podría haber jugado b6. O tendría que haber jugado b6 para hacerle al desarrollo. Pero en vez de eso, jugó h6. Intentó, por todos los medios, de mantener el peón de f6. Para que el alfil de d4 no juegue. Pero el problema de esto es que abre la columna h. Y el blanco acá lo podría haber aprovechado y no lo hizo. En vez de eso, en vez de lo que jugó, que jugó torre a d1. Tendría que haber jugado el torre f3. Por ejemplo, si b6, torre h3. Y si alfil b2, rey f2. Y si alfil por caballo, simplemente torre a h1. Amenazando mate en 2. Torre h8 seguido de torre h7 mate. Y si el rey se escapa del mate, entonces torre h8 me como la dama. Y el blanco queda con ventaja material. Notemos que gracias a un error del negro. O sea, en una posición confusa con chances para los dos. El negro comete un error y el blanco está ganado. El blanco no logró aprovechar esa ventaja ganadora. Y terminó perdiendo. Nuevamente vemos que la posición es tan compleja. Que hace que a uno en una posición ganada, el blanco no encuentre como ganar. Algo que no le pasó a Anshmedino. Lo cierto es que en la partida, en vez de todo esto. Chernikov jugó torre e8. Que es una continuación también muy sensible. A lo que vino caballo d5, torre e6 y elfil d4. Y en esta posición probablemente lo mejor para el negro hubiera sido jugar dama d8. Que transpone a la partida que vimos recién. En donde dije que el blanco quedaba muy bien. La posición, lo cierto es que todas las posiciones que vamos a ver. O la gran mayoría son todas altamente confusas. Pero para mostrarles con precisión milimétrica. Por qué estoy diciendo que el blanco está mejor. O por qué estoy diciendo que la posición es igualada. Debería hacer un video de unas 10-15 horas aproximadamente. Entonces les sugiero que si tienen alguna duda con alguna posición. Una vez que termine el video, terminen de ver el video. Una vez que termine el video, vuelvan a verlo. Paren en esos momentos que les parece no tan claro. Y analicen con un tablero al lado. Y si es necesario con el Stockfish como para tratar de sacarse todas las dudas. Pero lo cierto es que el blanco no está sufriendo en ningún momento. Más allá de que tiene dama de menos. En vez de dama d8, que probablemente es lo mejor, juega rey g7. Y el rey g7 no está muy bien ubicado. Entonces, ¿cómo hace el blanco acá para seguir sumando presión sobre la posición del negro? Pausen el video y descubran cuál es la siguiente jugada de blanco. Como dije hace unos pocos minutos. El sacrificio de Nesmedinov fue puramente posicional. La partida no se va a definir rápidamente. El blanco lo que tiene que seguir haciendo es seguir incrementando la presión. La jugada de Nesmedinov es la sencilla torre a e1. Activando la torre. La torre quiere ir a d3. Después a f3. Y en ese momento el peón de f6 estaría cayendo. La clave del blanco de todo el juego después del servicio de dama es comer el peón de f6. Una vez que caiga el peón de f6. Van a empezar a aparecer un montón de descubiertos. Y un montón de nuevas amenazas para renovar la iniciativa. Noten que de vuelta es algo muy lento. El negro tiene muchos tiempos para tratar de impedir esto. Pero no puede. En esta posición, esta partida la analicé por primera vez hace muchísimos años. Y yo siempre todos los análisis que hago de las partidas. Incluso cuando era chico, por suerte. Todos los guardaba en mi base de datos. Tengo mi base de datos con un montón de análisis míos y de otras personas también. Y quedé tan impactado con esta partida después de analizar un montón de horas. Que me puso un poco poético. Y en esta posición escribí una frase que me parece genial. No sé por qué no me dediqué a la literatura. Escribí. Gradualmente el blanco incrementa la actividad de sus piezas. Es agradable seguir la repentina transición de una pequeña ventaja en desarrollo a un decisivo apocalipsis. A veces hay ciertas partidas que necesitan palabras específicas para describirlas. Y este tal vez sea uno de esos casos. No sé por qué con 15 años escribí así. Lo cierto es que el negro acá está en problemas. No es nada sencillo defenderse de lo que se viene. El negro hace una jugada DC. Que es una jugada bastante lógica. Intentando desarrollar el alfil de C8 y la torre. Entonces simplemente el blanco sigue en su plan. Alfil de 3. Alfil de 7 y torre de F3. Y el peón de F6 por fin se está cayendo. Lo cierto es que el blanco no solo amenaza a comer al peón. Sino que amenaza a comerlo de caballo. Y después de comerlo de caballo va a estar amenazando el alfil. Junto con algunos otros descubiertos. Por lo tanto es bastante lógico sacar al alfil de ahí. Y la casilla más lógica para el alfil es B5. ¿Por qué? Porque no solo estoy sacando al alfil del aire. Sino que también estoy amenazando la torre de F1. Entonces el negro ya tiene ventaja material. Si sigue comiendo más material. En algún momento la ventaja material debería darnos la ventaja ganadora. Bien. No es verdad eso. Lo cierto es que en esta posición es un buen momento para que pausen y me digan que jugarían de blanco. La verdad es que en esta posición el medino comete probablemente la única imprecisión que comete en la partida. Porque acá deja escapar su ventaja. Pero cuando la posición es tan difícil es fácil criticar. La jugada correcta es caballo por F6. Estoy bastante seguro en que no lo sé. Porque lamentablemente el error que les voy a comentar ahora no aparece en el libro de Njemedinov. Y no lo he visto en otros lados. La verdad es que lo descubrí yo con mi computadora por supuesto. Pero tengo la impresión que caballo por F6 no la quería jugar en el medino. Porque después de alfil por torre. Juguemos un descubierto por ejemplo cuando yo g4. El rey se va. No podemos comer a la torre de E6 es cierto. Pero el negro va a sacar al rey del peligro. Y va a jugar dama E1. Y creo que este dama E1 era lo que le molestaba a Njemedinov. Porque ahora está amenazando descubiertos varios. Y comer el alfil o acá y comer la torre. Pero también el descubierto es mate. Entonces el blanco tiene que defenderse de algún tipo de amenaza. Lo cierto es que jugando con precisión podemos primero sacar la torre de la amenaza. Con jaque. Después sacar el alfil para que no esté en el aire. Y después darnos un aire. Para que el negro ya no nos dé mate. Es verdad que el negro todavía puede jugar alfil C4. Jaque. Y comer no ser alfil D3. Pero después de algunas jugadas más. Llegamos a esta posición. En donde todavía el blanco solo tiene caballo alfil. Y dos peones por la dama. Recuerden que ya son dos peones. Así que de vuelta. Materialmente el negro está mejor. Pero ya está bastante cerca de la igualdad material. Pero el negro sigue muy activo. El negro por supuesto que está amenazando torre jaque. Y comerse la torre de la 8. Si se come la torre está completamente ganado. Pero también jugadas como alfil F6 pueden ser molestas. Y lo cierto es que este peón está medio en el aire. Y clavan segundo también está medio encerrada. No la va a perder la dama. Pero no está participando en la defensa. Ni en el ataque. Ni en nada. Así que el blanco acá está mejor. Caballo por F6 era completamente jugable. Pero hay otra jugada que es todavía más sencilla. Que es jugar C4. O sea, el alfil me toca la torre. Entonces juego C4. Defiendo mi torre y la amenazo al alfil. Es una jugada muy lógica. El problema de C4. Y el motivo por el cual probablemente no lo pensó Nesmedinov. Es que se está tapando el alfil. Nesmedinov era un jugador que sabía jugar muy bien con sus piezas. Y tapar las propias piezas es probablemente todo lo contrario a activar las piezas. Pero lo cierto es que C4 funciona por motivos tácticos. Si el alfil se va, ahora puedo comer el peón de F6 gratis. Sin complicar. Sin problemas de que se caiga en la torre de F1. Sin problemas de que la dama se meta en E1. No pasa nada. El alfil de B3 está tapado. Pero la jugada de C5 va a aparecer en cualquier momento. Así que esta no molesta. Y si el alfil A4 intentando cambiar un par de piezas. El blanco puede jugar alfil C3. Y la dama tiene que ir a 6 única para mantener la defensa en el alfil. Y ahí viene caballo C7 amenazando todas las piernas. Una vez que la dama se corra. Nos podemos comer la torre de E6 con jaque. Y comernos el peón de F6. Y también comernos el peón de E6. Y en esta situación el blanco está mucho mejor. Ahora es torre alfil. Y dos peones por la dama. O sea materialmente el blanco está mejor. Además de que el peón de E5 se está perdiendo. Y además de que el problema en casillas negras. Y la situación del rey negro en general. No mejora en lo más mínimo. Así que el blanco acá debería estar cerca de ganar. Sin embargo. Nesmedinov no hace C4. Que va un poco en contra de lo que él sabía. Y no juega caballo F6. Sino que juega alfil C3 intermedio. Y una vez que la dama se va. Ahora sí caballo F6. Noten que está haciendo lo mismo que dije hace un rato. Pero intercalando la jugada alfil C3. ¿Por quién intercaló esa jugada? Bueno. Mi razonamiento. El que dije hace un rato. Es para evitar que la dama pueda ir a E1. Obviamente ya esta jugada no existe. El problema de esto es que acá el negro tiene una jugada. Una única jugada. Perdón. Una única jugada. Para conseguir la igualdad. Tenía una jugada en este momento. Pero no la encontró. Es lo que suele pasar cuando la posición es compleja. Así que. Pueden pausar el video. Y tratar de encontrar. Que tiene que jugar el negro. En esta posición. Bien. Lo cierto es que el negro no tiene muchas jugadas. Pero lamentablemente son todas casi perdedores. Comerse la torre de F1. Es bastante kamikaze. Lo más sencillo es jugar caballo G4 jaque. Si el rey va a F8. Nos comemos la torre de E6 gratis. Y el peón de F7 a la próxima. Con un ataque demoledor. Y si el rey se va a G8. Podemos de todas formas comernos la torre. ¿Por qué? Porque el negro no puede comer la del fil. Porque tenemos caballo H6 mate. Y el blanco está amenazando comer del fil. O comer de torre tal vez mejor. O caballo H6 primero. O caballo F6 tal vez también. Y también el fil de F1. Creo que se analizan unos pocos minutos. Se van a dar cuenta que el ataque de blanco es demoledor. Tenemos torre, dos alfiles y caballo. Son cuatro pisas atacando al rey negro. Que está básicamente solo. Así que esto pierde. ¿Qué otra jugada hay? Bueno, torre por F6. Obviamente es una jugada que hay que evaluar. Pero acá la más sencilla para el blanco. Es jugar torre de 1. Sacar la torre de la amenaza. Y a la siguiente sí. Comer en F6. Y después comer en D6. Y el blanco llega a un final. Con dos peones enteritos de más. Lo cual es ventaja de ganador. La única opción del negro para hacer tablas. Es encontrar cuál es la pieza más molesta. ¿Cuál es la pieza más molesta del blanco? El alfil de C3. El problema del negro. El mayor problema del negro. Tiene varios. Pero el mayor problema del negro. Es que perdió el alfil del dragón. Perdió todo el control que tenía sobre las casillas negras. En particular las casillas negras que están cerca del rey negro. Eso hace que su enroque sea muy débil. Entonces este alfil de C3 es clave. Es el que está amenazando ahora todos los cubiertos. Y por eso la jugada correcta acá era torre C8. Con la idea de entregar la torre. Lo cierto es que como el negro tiene ventaja material. Puede pensar en devolver material. Para aliviar la presión. Además en este caso después de torre por alfil. También se estaría cayendo el caballo de F6. Así que ni siquiera sería entrega de material. El alfil no puede irse. Porque en ese caso el negro ganó el tiempo necesario para jugar alfil C4. Con lo cual ahora el alfil de B3 es el que se cambió. Y el blanco tiene muchos cubiertos. Pero ninguno es realmente útil. Acá incluso el negro está mejor. Si el blanco se come la torre D6. Entonces entregamos ahí. Y vean un poco los cambios que se producen. Pero pueden notar fácilmente que todas las piezas del blanco están en el aire. Todas. Incluso la torre de F1 también. Todas las piezas del blanco pueden comerse. Por lo tanto el blanco acá tiene suerte de poder hacer tablas. El blanco también puede hacer tablas con caballo E8. Jaque. Y cuando el rey se va ahí sí comer la torre. Porque ahora estamos amenazando comer en F7. Así que tiene que retomarle alfil. Y ahora lo más sencillo para el blanco es buscar el perpetuo. La verdad es que. Después de todo lo que hizo Nish Medinob. Sería una lástima hacer tablas. Pero tampoco sería un tan mal resultado. Por el aspecto creativo por lo menos. Pero por suerte esto no sucedió. Porque en la partida vamos a poder ver todavía más cosas espectaculares. El sacrificio de Dama fue el primer sacrificio de la partida. En esta posición. El negro no jugó a torre C8. Que era la única esperanza. Sino que jugó alfil E2. El alfil en E2 toca la torre de F3. Que es claramente la torre de F3 es mucho más molesta que la torre de F1. La torre de F1 no hace absolutamente nada en esta situación. Y además el alfil también sirve para intentar defender. Porque defiende algunas casillas del flanco de rey que pueden llegar a ser importantes. Y en esta situación. El blanco hace la jugada correcta. Por supuesto. En el Medinob. Juega. Tatan tatan. Caballo por H7. Porque sí. Porque siempre se puede entregar a más piezas. Lo cierto es que el caballo en realidad no se puede comer. Este sacrificio. A diferencia del sacrificio de Dama. Que fue puramente posicional. Este es un sacrificio que se puede calcular. Hasta estar ganado. Y no tengo dudas de que el Smeinob lo calculó. Si rey por caballo. La idea es algo importante. Torre H3 tal vez alguno de ustedes la pensó. Pero falla por el alfil H5. Acá viene lo que mencionaba antes. Que el alfil del negro puede cumplir una función defensiva. Pero en vez de torre H3. La jugada es torre por F7. El rey tiene que irse para adelante. Porque si va para atrás. Me parece que la simple alfil por torre. Amenazando 800.000 descubiertos. Debe ser buena. Así que el negro tiene que irse a H6. Y ahora alfil H3. Y cuando tapa. Simplemente alfil por torre. Y el blanco acá ya tiene ventaja material. Porque tiene torre, alfil y 3. 3 peones. 3 peones por la dama. O sea el blanco ya tiene ventaja material. Así que la única jugada que merece calcularse acá por parte del negro. Es que pasa si se come la torre de F1. Si no se come la torre de F1. Está perdido. El chiste está en que con alfil F5. Estamos amenazando mate en H7. Y el negro no tiene forma precisa de defenderlo. Si dama G8. Ahora dejó de defender F6. Por lo tanto torre F6 es muy buena. Y si rey H5, G4. Seguido de torre H6. Un bonito mate. Así que esta no sirve. Y si dama H6 que defiende H7. Y también defiende F6. Es una defensa de dos casillas importantes. Viene la importante jugada H4. Como bien dice Bolojin. Esta línea. Como varias líneas que estoy mostrando. Son líneas que están analizadas por Bolojin. Y que por lo tanto. Esto es muy probable que se las haya pasado. No se me diga no. El blanco acá está ganando. Por ejemplo. Si es alfil E2. Alfil por. Rey H5. Ahora. Si el negro no hubiera jugado alfil E2. El blanco tenía G4 mate. Por eso el negro juega alfil E2. Pero podemos jugar F3. Y renovar la amenaza de G4 mate. Única es alfil por F3. Pero G por F3. Y ahora estamos amenazando. Entre otras cosas. Torre H7. Con un final completamente ganador. Entonces el negro puede sacar la dama. Noten que no hay hakes. Noten la buena coordinación de las piezas blancas. Torre H8. Evita torre H7 mate. Pero viene torre F6. Amenazando alfil G4 mate. Así que acá el negro no tiene más remedio. Que jugar dama por torre. Pero después alfil por torre. El final con dos alfiles. Y tres peones. Por la torre. Es completa. Mente ganador. Todo esto para decir que. Rey por H7 no se puede. Entonces. ¿Qué jugó el negro? Jugó el rey G8. Y acá. Probablemente lo más fácil para blanco. Hubiera sido jugar caballo F6. Jaque. Y cuando el rey se va a jugar. Ahora sí. Torre H3. Amenazando torre H8. Y si el rey se va. Poder jugar caballo D5. Y torre 1. Y la verdad. Es que el ataque. Del blanco. Es. Terriblemente fuerte. El blanco acá. Está ganado. Aunque no es tan fácil de ver. Daría la impresión de que el rey negro se escapó un poco. Pero lo cierto es que. Está ganado. Entonces. Esto tal vez sea lo más preciso. Desde un punto de vista. De silicio. Pero. Nesmeid no juega torre H3. Que igual es suficiente para tener una ventaja ganadora. Ahora el blanco está amenazando caballo G5. ¿Por qué caballo G5? Porque caballo G5 amenaza torre H8 mate. Pero también amenaza la torre de E6. Y también amenaza el peón de F7. Hay una fuerte presión sobre un montón de puntos importantes. Caballo G5 es decisivo. Entonces acá el negro no tiene más remedio que jugar torre D5. ¿Se acuerdan? Hace un momento que dije que el alfil de casillas negras del blanco. Es la pieza fundamental del ataque. Entonces. En una variante anterior vimos que el negro podía jugar torre H8 para entrar a la calidad. Acá el negro está haciendo algo similar. Aunque de una forma un tanto más pasiva. Pero la idea es la misma. Poner la torre en el medio para que el blanco se tiente. Y coma esa torre. Y el alfil de casillas negras desaparece. Por supuesto que Nesmedino no va a hacer eso. ¿Qué va a jugar Nesmedino? Pueden pausar el video y encontrar la forma de continuar con el ataque. ¿Cómo puede el blanco seguir atacando en esta situación? La jugada del blanco es hermosa. No solo no come en la torre. No solo la torre de F1 está en el aire desde hace muchísimas jugadas. Sino que el blanco encuentra la forma de seguir incrementando el ataque. De seguir sumando piezas. Noten que eso es algo que hemos visto muchísimo en las partidas de Nesmedinov. Como también lo hemos visto en partidas de Basyukov. Cuando hicimos el análisis de ese otro enorme jugador soviético. ¿Y qué otra pieza de blanco puede sumarse? La torre... ¿Cómo pasa la torre? No es fácil, ¿no? No, no es fácil. Entonces sumemos el peón. F4. Ahí vamos. El blanco quiere comer la torre. Pero manteniendo el alfil. Y acá... Una vez que... O sea, no solo estoy comiendo la torre. Lo cual me daría ventaja material. No solo estoy intentando abrir la de alfil de casillas negras. Sino que también estoy intentando abrir la columna F. Con lo cual el punto F7 también es un punto donde... Hay demasiada coincidencia de piezas. Y en esta posición el negro tenía la última chance... No de igualar. En realidad el negro ya debe estar perdido. Pero sí tenía una chance de tratar de complicar más la partida. Con la jugada torre H5. Es cierto que torre H5 permite a blanco jugar caballo F6 jaque. Y caballo por torre. Pero... El negro acá tiene la fuerte jugada dama B6 jaque. Esta es la jugada intermedia. Que tal vez no vio Chernikov. Porque el blanco tiene que jugar torre F2 y ahora come el caballo. Y el chiste está en que materialmente el blanco ya está mejor. Porque tiene torre alfil y dos peones por la dama. O sea, está más o menos parejo. Es verdad que el negro sigue estando con el rey muy mal ubicado. Y que la pareja alfiles de blanco es terrible. Pero hay algo muy importante que ha aparecido nuevo ahora en la posición. Que se está clavada. De la cual el blanco no tiene fácil cómo desclavarse. Porque no puede mover el rey de ahí. No puede defender la torre. Jugar G3 para sacar el rey a G2. Deja la torre H3 encerrada. Y esa clavada es molesta. Es molesta porque no le permite a Nezmedinob coordinar bien las piezas. Lo que tiene que hacer para dar el zarpazo final. Entonces por lo tanto desde un punto de vista práctico por lo menos. Acá la situación del blanco es más difícil de manejar. Que lo que se da en la partida. Así que este hubiera sido un mejor intento para el negro. En vez de eso el negro se come la torre de F1. Dijo. Pero cuánto tiempo va a estar esa torre en el aire. Me la voy a comer. Y entonces. ¿Qué haría acá ustedes? ¿Qué jugarías? ¿Y qué pensás? ¿Qué jugaría Nezmedinob? Porque lo cierto es que el blanco acá está ganado. Y tiene varias formas de ganar. Por ejemplo. Caballo G5 es la jugada más directa del planeta. Amenazando varias cosas. No voy a decir cuáles. Porque se van a dar en la partida más adelante. Pero acá el negro no tendría nada mejor que jugar. Dama por caballo. Y a peón por. La torre negra todavía no la puedo sacar. Porque está el mate en H8. Así que el negro tiene que sacar el alfil. Y después del fil por peón por este final. Obviamente el blanco está ganadísimo. Porque tiene dos peones extra. Y encima todavía hay presión en F7. Así que el negro no tiene la más mínima chance de hacer tablas esto. Caballo G5 es la más sencilla. La más directa. Pero la más aburrida. Y si hay algo que caracterizaba a Nezmedinob. Más allá de su enorme poder de cálculo. Más allá de su gran imaginación. De su talento para atacar. Y para coordinar todas las piezas. Si hay algo más que lo caracteriza a Nezmedinob. Es que era un artista. Y él sin lugar a dudas ponía el ajedrez. Muy muy por arriba de lo que lo ponemos muchos de nosotros. Para él el ajedrez era un arte. Y eso se puede ver en muchas de sus partidas. En donde siempre si tenía dos opciones. Una prosaica y una espectacular. Siempre terminaba eligiendo la espectacular. Y acá elige la espectacular. La espectacular es la simple rey por alfil. Comerse el alfil. Así. Se toma un tiempo entero. En vez de continuar con el ataque. Para comerse un alfil. Es un tiempo entero que le está dando el negro para defenderse. Pero es un tiempo entero que el negro no puede usar para nada. Además si pausamos la posición en este momento. Y contamos las piezas. Podemos decir que esta torre se cancela con esta torre. Podemos decir que la torre vale lo mismo que el caballo y el alfil. Más o menos. Entonces podríamos decir que acá el blanco tiene un alfil por la dama. Materialmente el blanco tiene un alfil. Y bueno algunos peones. Y dos peones. Un alfil y dos peones por la dama. Un alfil y dos peones por la dama. Y está perdido. Está perdido porque hay muchísimas amenazas. Y no puedo parar todas las amenazas de negros. Las amenazas son por supuesto como la torre. Pero por supuesto que también caballo g5. El negro está perdido. Hay por supuesto que hay opciones. Por ejemplo torre h5 como dijimos antes. Pero ahora ya no es tan efectiva. Porque viene caballo f6. Se come la torre. Y ahora el blanco tiene torre. Alfil. Y tres peones por la dama. O sea el blanco ya está mejor materialmente. Y además se te va lanzando torre h8. Y si el rey negro se va. Torre h7. Y nos comemos también este. Con lo cual tendríamos cuatro peones. Y la ventaja material es enorme. ¿Qué otras opciones tiene el negro? Bueno comerse el peón de cuatro. ¿Qué pasa si el negro quiere ser materialista? Viene caballo f6. A lo que el negro tiene que volver la dama. Y acá una variante que no es muy difícil de ver. Pero que es importante. Porque a torre f4. Jaque. Está tocando el alfil. Pero el blanco tiene torre f3. Es una jugada importante que el blanco tiene. Y en el final. El blanco está ganado. Porque la pareja de alfiles es muchísimo mejor que la torre. Y más sin haber ninguna columna abierta. Y con datos peones en el tablero. El resto es simple cuestión de técnica para un jugador como el Schmedino. Así que esto tampoco soluciona el problema. En la partida Cernykov juega torre c8. Que es una jugada que nosotros ya hemos visto. La idea es entregar la calidad. Quiero sacarme el alfil ese del medio. Es una idea que ya vimos. Que un par de jugadas atrás hubiera sido muy buena. Pero ahora ya es un poco tarde. Juega de blanco. ¿Qué harían de blancas? ¿Qué jugaría en el Schmedino? Bueno. ¿Yo qué haría de blancas? Yo me como la torre. O sea. Tengo un montón de piezas de menos. Me como la torre. Y acá si torre por c3. Que sería más o menos la idea. Viene peón por. Y lo interesante es que Kondratiev. Un maestro soviético. Analiza esta posición. Y dice que el blanco tiene ventaja material. Pero que perdió la iniciativa. Y eso. Por supuesto que no está bueno. Siempre está bueno mantener la iniciativa. Pero lo cierto es que el blanco tiene ventaja material. El blanco puede recuperar el caballo. Con caballo f6. Y caballo d5. Y el blanco está ganado. Pero sí. Es cierto que ya la iniciativa no está. Y ahora es una partida más técnica. Y pasamos a otro tipo de partida. Es curioso. Porque en esta posición. Se llevó en una partida. En una partida de 1965. Unos pocos años después. De la partida de Schmedino. En una partida en Palma de Mallorca. Entre Borrell Vidal. Y García Horus. Y se llegó a esta posición. Y en esa partida. El héroe jugó d5. Y en esa partida. El blanco estando completamente ganado. Juega alfil por e5. A lo que vino. Dama de 1. Jaque. Dama de 2. Y el negro dio perpetuo. Y terminó en tablas. Así como horrible. Probablemente el negro si jugó todo esto. Porque conocía la partida de Schmedinov. Pero también es probable que siguió la partida en Schmedinov. Cuando se acordó. Y en un momento se olvidó como seguía la partida. Y perdió medio punto. Lo cierto es que en esta posición. El blanco está ganando con torre d3. Una jugada también muy bonita. Si la dama se va defendiendo el peón de e5. Viene torre d7. Aprovechando el doble en f6. Y en esta situación se está cayendo el peón de f7. Con efectos decisivos. Y si la dama se va a otro lado. Por ejemplo h4. Se cae el peón de e5. Amenazando de todo. Amenazando caballo f6. Amenazando torre h3. Y si dama por h7. Torre h3. Y la dama de h7 está encerrada. Y por lo tanto perdida. Entonces. F por e5. Es suficientemente buena como para ser ganadora. Pero el Schmedinov jugó alfil d4. Porque el Schmedinov sabía que elfil de casillas negras. Era muy valioso para dejárselo cambiar. Nuevamente el Schmedinov le está dando otro tiempo al negro. Le está diciendo al negro. Dale. Deféndete si podés. Y no puede. Eso está psicológicamente muy duro. Jugar esta posición de negras. Es horrible. Porque apenas el negro tiene media chance. De poder complicar en lo más mínimo en el Medinov. Y no le dice. No. Esta tampoco la tenés. Y el negro está diciendo. Tengo una dama de más de 20 jugadas. ¿Por qué estoy perdido? Y es desesperante. En esta situación. El negro juega a b5. Tal vez con la idea de jugar torre c4. Y tapar alfil de b3. Pero no sirve. El blanco seguramente juega a caballo g5. Con las amenazas que ya mencionamos. Principalmente sobre el punto f7. Y ahora el negro. Hay una bonita jugada. Si dama f6. Clavando el peón de f4. Y amenazando el peón de f4. El blanco puede jugar simplemente. Torre f3. Defendiendo el peón. Y desclavando el peón. Y la idea de blanco. Es que ahora. Estoy amenazando a comer en f7. Del caballo. O del fil. Y realmente de caballo. Y después comer la torre. Se está cayendo todo. Así que esto no sirve. En la partida jugó torre c7. Si torre c4. Es exactamente igual que en la partida. No cambia nada. Y en esta situación. Por última vez. Les voy a decir. Pausen el video. Y traten de encontrar. Cómo es que juega el blanco. Y gana. Ahora sí. Por fin. Llegamos a la parte del remate táctico. Y acá. Pasó algo que me parece. De lo más curioso. Porque. En el medinom no juega lo mejor. Y. Y puedo entender muy bien. Por qué no juega lo mejor. Pero no sé por qué no juega lo mejor. Parece contradictorio. Pero no lo es. La jugada correcta. Es al fil por e5. Como en la torre. Puedo entender. Que en el medinom. Las últimas jugadas. Trató de evitar. Justamente. Que ese peón. Que el al fil. De casillas negras. Se cambie. Pero bueno. En algún momento. Había que hacerlo. La idea es que. A peón por. Viene al fil por f7. Y si torre por f7. Viene torre h8. Este es el último chiste táctico. Y ahora. Se blanco. Se come la dama. Y queda con. Un caballito entero de más. Y si al fil por f7. El rey negro se escapa. A donde sea que vaya el rey negro. Tengo caballo de 6. Doble. De todas formas. Acá el blanco. Podría jugar torre. H8. Pero lo más sencillo. Es jugar torre h7. Cambiar todo. Y el final de peones. Con 800. No. Con 3. Peones de más. Está. Ganado con los ojos cerrados. Así que. Al fil por c7. Y al fil por f7. Ganado. En la partida. En el Shmedinova. Hace exactamente lo mismo. Pero sin comer a la torre de 5. Juega al fil por f7. Como que. Le gustaba tanto. En el fil de casillas negras. Que no lo quiere comer. No lo quiere. Cambiar. Es increíble. De vuelta. Si el rey se mueve. Jaque. Y me como la dama. Así que. Única. Torre por f7. Y ahora. Torre h8. Lo cierto. Es que en esta posición. Estamos. Igual que antes. Pero. Antes. Habíamos cambiado al fil por. Y teníamos un caballo de más. Ahora. El blanco tiene. Caballo. Y al fil. Y algún peón. Por la torre. Encima. El negro se come. Algunos peones. Porque. Se come este. Tocándole al fil. Y después. Se come el de f4. Entonces. En esta situación. El blanco tiene caballo. El fil y peón. Por torre. Hay que decir. Que materialmente. El blanco está ganado. Y al final. Está ganado. El blanco. Les madino. Va a ganar el final. Pero. El negro abandona. Esta posición. Lo cual parece un poco prematuro. Uno de negras acá. Seguiría jugando un poco más. Tengo la sensación. Y esto es pura especulación. Por mi parte. Que. Si hubiera sido una partida. Luchada. Larga. Compleja. Pero. Estratégicamente. Compleja. Acá. Chetnikov. Hubiera seguido jugando. Pero. En realidad. La partida. Fue todo un masazo. Si yo estoy en esta posición. Si yo sufri. Todo lo que sufrió Chetnikov. Durante toda la partida. Estaría esperando el momento. Para. Abandonar. E irme a mi casa. A llorar. Y después. Festejar. Digamos. Porque. A veces. Es lindo. Perderlo. De esta forma. Y si. A veces. Uno. Se siente contento. Cuando pierde. Me pasó alguna vez. Y Chetnikov. Acá abandonó. Pero yo creo que ya estaba destruido. Psicológicamente. Es una. Obra. De arte. Lo que hizo. Neshmeddinov. En esta partida. Entregó. Dama. Por dos. Piezas menores. Después de eso. Se iba atacando. Como si nada. Simplemente. Sumó más piezas al ataque. Siguió sumando. Siguió sumando. Después se entregó. La torre de F1. También. Por lo cual. Quedó con una sola pieza. Por la dama. Y después se entregó. El caballo en H7. También. Que no se podía comer. Y la torre del negro. El blanco. Se la podía haber comido. 800.000 veces. Y nunca se la comió. Porque no hacía falta. En la torre. Y al final. Toda la táctica. Funcionó. Toda la amenaza. Todas las amenazas. Sobre H8. Las amenazas. Sobre F7. Las amenazas. En la diagonal negra. Y en la diagonal blanca. El caballo blanco. Que dio. Un montón de piruetas. No sé si se acuerdan. Pero este caballo blanco. Salió de acá. Vino acá. Vino acá. Después vino acá. Después vino acá. Después comió este. Después vino acá. Y después vino por acá. Y ese caballo fue salvaje. Se comió todo. Se comió hasta la dama negra. Arte. Arte por todos lados. Sin lugar a dudas. El sacrificio de la dama. Más espectacular. De todos los tiempos. Y una de esas partidas. Que tienen. Que conocer. Si no la conocían. Hasta este entonces. Me tienen que agradecer. Abajo en los comentarios. Y si ya conocían la partida. Supongo. Espero que hayan. Aprendido algunas cosas más. Como siempre. Yo profundicé bastante más. Digamos. He visto esta partida. En varios libros. En algunos otros canales. Y algunas cosas. Las pasan un poco por arriba. Yo traté de profundizar. Lo más que pude. Tratando de hacer un video. De menos de una hora. Que lo estoy logrando. Así que. Cualquier cosa. Como siempre. Me dejan abajo en los comentarios. Como siempre. No se olviden. Suscribirse al canal. No se olviden. Apretar la campanita. Porque. El mes que viene. Voy a hacer. Un directo. Una clase. En vivo. Para todos ustedes. Y no la voy a avisar. La única forma. De que ustedes se enteren. Es suscribiéndose. Y apretando la campanita. Si no la clase. Se la pierden. Lamentablemente. También ponerle me gusta. A la partida. Así yo sé. Que a ustedes les gustó. Y además. Hace muy poco. Acá en el canal. Puse una encuesta. Hace solo unas pocas horas. Una encuesta. Preguntándoles a ustedes. Si la serie les gusta. Y si quieren que la continúe. Hay básicamente dos opciones. Que siga con la serie. Hasta fin de año. Así también celebramos. Fin de año. Con Neshmeddinov. Porque todavía nos quedan. Muchas partidas. Esta con Chernikov. Para mí es la mejor de todas. Pero. Todavía quedan muchas. Muy buenas. Para ir viendo. O si ya. Se aburrían de Neshmeddinov. Y quieren que siga. Con las secciones. Habituales. De táctica. De piense como un maestro. De aperturas. O si quieren. Que se aburre Neshmeddinov. Y deje todas esas secciones. Para enero. Me pueden dejar abajo. En los comentarios. Que es lo que piensan. Pero también les pediría. Que por favor. Vayan a la encuesta. Que está. En la solapa de comunidad. Así. Junto ahí. Todos los resultados. Y puedo decidir. A ver. Si mañana pasado. Pongo otra joya. En Neshmeddinov. O pongo algo. Mucho más aburrido. Lo decían ustedes. Así que. Espero les haya gustado. Espero que hayan pasado. Unas muy lindas fiestas. Como verán. Acá también. Festejamos la navidad. Espero que lo hayan pasado. Muy bien. Con sus seres queridos. O con los que ustedes. Ya han tenido ganas. Y. Seguimos acá. Festejando las piezas. Las fiestas. Las fiestas con piezas. Todos juntos. Acá. Estudiando ajedrez. Nos vemos.